muy buenas a todos amigos y amigas de la alimentación bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer ese podcast que escuchas cuando no sabes muy bien qué ponerte para pasar un buen rato quizá para aprender algo más sobre alimentación ya sabéis seguro que ya me conocéis si habéis escuchado esto y si es la primera vez pues odio mi nombre yo soy mario sánchez soy tecnólogo alimentario y en este podcast sobre nutrición y seguridad alimentaria que suelen ser las temáticas estrella pues vamos a hablar hoy sobre el huevo el huevo no desde la perspectiva nutricional que está bastante dicha o bastante tratada sino sobre una perspectiva más de seguridad alimentaria vale bienvenidos y bienvenidas espero que paséis un buen rato venimos de hacer formatos muy diferentes en este 2021 una vez más repetimos este formato donde ahora mismo se está grabando con cámara esto en youtube se estará viendo en vídeo valga la redundancia youtube y vídeos siempre van de la mano no pero para el resto de usuarios que escuchéis podcast el poca ya sea en ibox en spotify a pelo web podcast todo va a seguir exactamente igual no vais a notar ninguna diferencia así que no os preocupéis porque otro este tema vamos a hacer un poco la introducción el huevo es siempre un alimento que desata muchas dudas creo que casi todas las dudas que tengo en redes sociales sobre seguridad y seguridad alimentaria suelen ser en relación al huevo lo cual es bastante curioso es como el alimento siempre top siempre que se publica algo de contaminación cruzada de manipulación errónea en la cocina siempre el huevo es el protagonista y no es para menos ya que es uno de los alimentos que mayormente esté implicado con las intoxicaciones alimentarias seguro que todos conocéis os suena la salmonella la salmonellosis que es una enfermedad que proviene pues eso es una intoxicación alimentaria a través de la bacteria salmonella que se basa principalmente bueno un cuadro clínico podríamos decir o unos problemas gastrointestinales que pueden variar en intensidad y en gravedad yo como ejemplo personal de pequeño tuve salmonellosis si no recuerdo mal con cuatro años y lo va a ser bastante regular bastante chungo de hecho con esas edades y también según tu estado de salud y demás pues cuando están pequeñito puede ser incluso bastante más peligroso que si eres mayor al final las intoxicaciones alimentarias y las enfermedades derivadas de ellas no sólo son una diarrea de unos pocos días o de estamos malos un rato en el baño ya se nos pasa o con fiebre vómitos muchas de ellas son muy graves y pueden llevar a la muerte vale en concreto quizá la salmonellosis en la mayoría de casos no sucede esto pero insisto ya meternos en un tema médico del cual sabe que no soy experto pero cuando eres pequeñito cuando eres niño sí que puedes tener bastantes problemas graves de salud entonces sin desviarnos mucho vayamos a lo nuestro a lo que a lo que nos mola que la seguridad alimentaria qué pasa con el huevo y porque es tan especial el huevo ya sabéis que cuando lo compramos viene en su típico envase y muchas veces viene sucio viene con restos de heces viene con porquería con mierdecilla hablando mal y pronto de la gallina y esto pues se debe a que no es un producto difícil o sea no es perdón no es un producto fácil de limpiar o al que se le puedan hacer grandes cosas en la industria para que la cáscara venga limpia porque más allá de una limpieza en seco quizá sin emplear mucho tema de agua y tal es complicado ahora veremos por qué y por qué vienen así muchas veces los huevos el huevo tiene una capa externa que lo recubre que se llama cutícula es un material poroso que eso hace que bueno pues puedan entrar y salir cosas no básicamente más bien entrar salir no salir el huevo suele ser hermético y estamos hablando más bien pues de gases también quizá el agua si lo lavamos y todo esto por eso entrando en una de las principales o de las dudas habituales que suele ser puedo lavar los huevos debajo debajo del grifo cuando vienen con excesiva mugre pues a ver no es lo recomendable vale sobre todo la cual puede ser el primer pensamiento de alguien cuando te llega el huevo sucio en un paquete que ves algunos que van pues es un trocito de mierda que van bastante bastante guarro los huevos el primer impulso puede ser meterlo bajo el grifo y limpiarlo o echarle algo no sé entiendo que no los echar ningún producto pero a lo mejor alguien le echa ahí flu con algo no ni se te ocurra vale no es aunque veamos que el huevo es a la vez un la cáscara del huevo es a la vez un elemento que protege mucho pero también es frágil sabemos que se rompe con facilidad no es un material estanco o sea no estanco de tabaco de fumar sino que no es un material inerte en el sentido de que pues eso es poroso y pueden entrar sustancias dentro y obviamente eso no puede estropear tanto el contenido como en general el huevo no no es algo que nos interese entonces bueno simplemente comentar eso que si lo metemos debajo del grifo esa suciedad se puede arrastrar hacia adentro también podemos salpicar igual que pasa cuando hablamos de no lavar el pollo debajo del grifo podemos salpicar esos posibles patógenos por toda la cocina contaminando toda la superficie pero principalmente el problema es que nos cargamos el huevo porque esa suciedad y esos patógenos esa posible salmonella que casi seguro que va a estar puede entrar dentro y eso es un problema bastante grave entonces no deberíamos lavar los huevos bajo el grifo como mucho no lo deberíamos hacer con una idea de lavarlos para luego guardarlos como solemos hacer con muchos alimentos quizá la idea debería ser más bien guardarlos tal cual estén si están muy sucios a lo mejor podemos usar un paño seco tienes una limpieza en seco que no implique agua vale y después justo antes de cocinarlos si están muy sucios y que podemos a lo mejor lavarlos pero en un momento porque si no esa cutícula también se va a degradar y vamos a favorecer esa entrada de de suciedad y básicamente que el alimento se se ponga bueno en unas condiciones que no son las mejores eso así a modo resumen si hablamos de guardarlo en la nevera eso es un tema importante porque mucha gente se pregunta oye y por qué hay que guardarlo en frío si en los supermercados el huevo está a temperatura ambiente no y es cierto esto es bastante curioso y choca mucho y esto se debe a que bueno en los supermercados el huevo está de esta forma no porque las condiciones de los supermercados tanto la temperatura como la humedad están mucho más controladas principalmente para que todos estos alimentos de cualquier tipo estén en mejores condiciones ahora cuando llegamos a casa eso no sucede no tenemos esas posibilidades y por eso lo mejor es se recomienda de toda la vida no huevos al frigorífico vale porque porque si estamos haciendo cambios de temperatura imagínate que tú compras los huevos en el supermercado que está todo guay controlado y luego te lo traes a casa en verano que hace mucho calor o los pasas de frío a pues esa temperatura ambiente vas haciendo esos cambios rarunos eso no interesa porque entonces en el huevo el agua de esos cambios de temperatura para condensar va a formar esas gotitas de condensación y también va a hacer que esa suciedad arrastre hacia adentro y igual que pasa cuando metemos debajo del grifo el agua arrastre la suciedad y pues contamine el alimento entonces es un poco la explicación más genérica que la que se suele dar y por el motivo principal por el que los huevos se guardan en el frigorífico pensad que siempre en seguridad alimentaria hablamos del frío como un elemento protector que nos alarga la vida útil hace que los alimentos duren más pero también el frío se puede utilizar de una forma digamos recreativa o entendida en el sentido de oye cuando metes un refresco una falta de agua con el frigorífico es para que se ponga fría para que sea más apetecible no entonces tampoco pensas que sólo que muchos alimentos se meten al frío únicamente con un propósito de conservación aunque ese obviamente es el que más nos interesa a nosotros o al menos a mí y el que vamos a comentar aquí pero a veces también se hace por otros motivos entonces este sí que no es un motivo estrictamente de que el alimento necesite frío para conservarse como una sobra como hablamos en otros episodios y demás no es exactamente ese tipo de uso pero sí que está relacionado con la seguridad alimentaria y con que el huevo no directamente podríamos decir pero sí que indirectamente no sé no se echa a perder y por lo menos que conserve esas propiedades físicas para que el agua no condense vale sería eso un poco la explicación sin enrollar mucho un tema importante que suele ser también recibido cuando nos enteramos con un poco de extrañeza es el tema de las cuevas en la puerta del frigorífico no sé si todos los que estéis escuchando esto pues se da el caso quizá no pero vamos tradicionalmente al menos en mi zona yo creo que en toda españa a lo mejor estáis escuchando esto de fuera de españa no 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 sucede así yo pienso que también pero es muy común que haya unas hueveras que son pues esos unos recipientes para almacenar los huevos en la puerta del frigorífico y eso se lleva haciendo así toda la vida al menos casi todos los frigoríficos llevo mucho sin comprar un frigorífico no es una cosa que esté comprando a diario pero tradicionalmente es lo que nos encontramos esto realmente no está del todo bien porque al final la puerta del frigorífico es la zona que está más expuesta a los cambios de temperatura y si los huevos los almacenamos en la puerta tendríamos ese problema que hemos comentado de que éste venga a subir a bajar la temperatura del alimento y que se pueda formar esa condensación y de alguna forma alterar pues la estabilidad del huevo podemos decir no entonces siempre lo más interesante va a ser que pasemos de esa huevera que pasemos de la puerta y que almacenemos pues por ejemplo en el primer estante del frigorífico que suele ser uno de los que mejor con mejores condiciones tienen para este tipo de productos y que ahí mantengamos nuestros huevos en perfecto estado con esto enganchamos tengo aquí algunos puntos clave en pantalla que quiero que comentemos que no se nos olviden más o menos sabe que todo esto suele ser lo que grabo siempre improvisado pero sí que pues me gusta tener unas pequeñas preguntas o un guión para para seguir no entonces bueno simplemente en relación a eso tenemos el envase del huevo de donde almacenamos los huevos que suele ser un cartón quizá envuelto en plástico es cierto que el cartón no es el material que mejor se lleva con el frío pues sería recomendable sacarlo de ahí puede ser que sí ahora depende de dónde lo vayas a poner este es un tema que a mí me genera siempre muchas dudas porque si encontramos un envase por ejemplo de plástico que es un buen material en general para estas cuestiones y la otra opción de sacarlo del cartón no va a ser como decíamos poner ponerlo en la puerta entonces sí que puede estar guay si no habría que sacarlo yo diría que no es 100% obligatorio en general los huevos suele llevar un buen envase pero si tenemos la posibilidad de sustituirlo no les vendrá mal vale de todas formas ahí yo soy un poco más permisivo no es una de las principales cosas que me que me preocupan vamos a enlazar con la que sí me preocupa bastante que ya a la hora de manipular cuando cascamos el huevo es decir rompemos la cáscara para cocinarlo no estamos hablando por ejemplo de huevos cocidos que directamente se introduce el huevo pues en el agua caliente y todo eso hablamos por ejemplo de un huevo frito ejemplo práctico yo creo que todos tenemos en mente el huevo ha de ser cascado aunque gente muy pero casi con una mano hace así lo abre no sé qué y se flipa mucho pero en general casi todos los mortales tenemos que cascar el huevo en alguna superficie hacer una pequeña rotura para luego poder abrir y que salga todo en buenas condiciones entonces aquí solemos cagarla bastante perdóname la presión solemos equivocarnos mucho porque hay varias alternativas no sé cuál me da más miedo una es cascarlo en el plato en el borde del plato donde luego vas a echar el huevo yo creo que eso es lo peor que se puede hacer porque si tú tienes un huevo que insistimos la cáscara estará sucia y aunque tú la leches agua antes que hemos comentado que se puede lavar un poquito antes aunque lo limpies en seco eso no desinfecta es decir eso quita sólo la suciedad superficial que podemos ver o la gran parte de porquería pero aún así si hay patógenos están ahí tú no te estás cargando los bichos con agua ni con una servilleta yo creo que lo tenemos claro no pero es importante puntualizarlo cuando tú cascas ese huevo que puede estar contaminado con una gran probabilidad por salmonella por ejemplo entre otros patógenos tú cascas ese huevo y ese patógeno o esos patógenos van a pasar a ese superficie por contacto es decir que si tú cascas el huevo sucio en el borde del plato donde luego vas a comerte el huevo estás ahí llevándote los patógenos imagínate que al echar el huevo ahí pues pasa justo por ese mismo borde o que lo rozas con la mano con el tenedor luego tú lo llevas a la boca pues ya la has liado parda vale entonces es un poco el motivo por el que parecen tonterías quizá para la gente que no está todo el día pensando en seguridad alimentaria y todo esto pero esos detalles importantes que pasan a nuestra simple vida porque básicamente los microorganismos y los patógenos no los vemos si los viéramos madre mía yo sería yo sería muy feliz porque no se cometerían casi todos los disparates que cometemos en cocina recordemos que la mayor el sitio donde mayor es la tasa de intoxicaciones alimentarias en todo el mundo suelen ser los hogares no son los restaurantes porque he comido mal estado no no es en tu casa donde no es la tuya en concreto querido espectador o escuchante sino en las casas de todos es donde se suelen cometer donde tienen lugar las intoxicaciones alimentarias mayormente eso es así entonces bueno es un hecho importante luego hay otra gente que es otra otra vertiente ya quizá más atrevida más alocada que lo casca en el borde de la sartén que ahí si nos ponemos estrictos no sería tan grave o tan preocupante como cascarlo en el mismo plato limpio donde luego te vas a comer el huevo pero aún así no se termina de ver por yo no lo termino de ver porque en ese borde a lo mejor no se alcanza la suficiente temperatura para cargarte a la salmonella siempre este tipo de patógenos los rangos de temperatura para matarlos entre unos 65 75 grados más o menos puede variar según el patógeno pero estaría por ahí 60 60 75 por ejemplo entonces claro cuando el huevo está cuajado ya se ha superado de sobra la temperatura digamos que se carga la la salmonella entonces por eso también hacemos mucho hincapié siempre con que el huevo esté bien cuajado y que si nos tomamos la yema hablando de la yema si nos tomamos la llama del huevo líquida ahí podemos correr un poquito más de riesgo sobre todo si hablamos de huevos frescos porque no se ha alcanzado la suficiente temperatura para asegurar esa inocuidad o que nos hayamos cargado a la salmonella entonces si hacemos eso en la sartén pues ya sin hablar de la yema puede ser que esa temperatura de seguridad no haya llegado al borde de la sartén porque normalmente pues se queda en el centro donde tú vas a cocinar el alimento entonces también sería un riesgo a todas luces innecesario para ser estrictos y rigurosos que deberíamos hacer es un ejemplo que he puesto varias veces cogemos una servilleta la ponemos en la encimera o al lado en el pollete encimera ya cada uno no sé según la zona se llama de una forma pero bueno al lado de la sartén una servilleta la extiendes y tú ahí coges el huevo los dos huevos lo cascas es decir el contacto ya lo haces sobre la servilleta y no sobre tu impoluta encimera de cocina que eso debería ser sagrado eso tiene que ser vamos propiedad patrimonio de la humanidad eso tiene que ser intocable cascas ahí el huevo lo echas a la sartén y ahora qué pasa ahora ya lo hemos liado porque claro el huevo si tengo el aceite caliente el huevo se hace rápido se me va a quemar hay que lo he dejado el aceite muy fuerte ahora tengo que empezar a tocar no no puedes tocar nada no es que no pueda no debes tocar ahora después de haber tocado el huevo ponerte a tocarlo todo a manipularlo todo en la cocina no eso es un error gravísimo también porque tus manos al igual que ha pasado antes con ese borde de plato de sartén pasan a estar contaminadas o presuntamente vamos a decirlo como cuando hablamos de gente que ha cometido delitos presuntamente no pues presuntamente contaminadas van a estar tus manos esto yo creo que a mí es que me da miedo solo de pensarlo de si yo tuviera la oportunidad me dicen oye tienes por un día la posibilidad de ver de hacerte invisible por ejemplo y de ver a la gente como cocina en su casa yo rechazaría ese superpoder inmediatamente porque solo de pensar en la gente que no soy yo cocinando y es que muchos de esos errores que todos cometemos y que yo he hecho un montón seguramente antes de estudiar la carrera de de ciencia y tecnología de los alimentos o de estar en este mundillo que todos nos equivocamos porque no damos cuenta eso me da un pavor terrible ver a alguien hacer esas cosas porque que en más de un segundo te despistas si lo haces te llevas las manos a la cara o en fin un desastre no me estoy poniendo nervioso y tomé me tengo que me tengo que reincorporar me vais a permitir que dar un trago de agua vale y seguimos con lo que comentaba que hacemos en este caso o que deberíamos hacer con una mayor urgencia lavarnos las manos agua y jabón vale yo que suelo hacer en este supuesto de la servilleta pues pongo la cáscara con la servilleta la envuelvo la tiro la basura ya ahí no sería un elemento que vamos a hablar de la cocina pero bueno el tipo de basura que tengas pues lo abro con cuidado si es una puertecita como tengo yo de armario lo intento abrir con el meñique por ejemplo ya yo me pongo en modo premium para no tocar nada pero bueno si no luego lo puedes limpiar lo tiras te lavas las manos cuando voy con jabón antes de tocar nada porque en el momento en el que tú toques un utensilio de cocina el mango de la sartena ya ha vuelto a contaminar ha contaminado con tu mano maldita ese utensilio ese envase entonces nos lavamos las manos con agua y con jabón y una vez que ese huevo ya ha sido perfectamente eliminado de tus manos tú ya te puedes poner a tocar a cocinar a hacer lo que te dé la gana cuál es el problema de esto que me pasa a veces que tú echas el huevo y claro tienes que hacer eso una velocidad sobrehumana a veces tienes que ser la antorcha humana flash cualquier elemento de la cultura pop que se te ocurra que tenga que ser rápido tiene que ser muy rápido porque si no el huevo en lo que ha tardado en hacer todo eso puede ser que se haya quemado a lo mejor le has prendido fuego a la casa pero bueno ahí ya entra en juego la habilidad de cada uno o de oye no pongas el fuego caliente al principio y demás esto que lo hemos demorado mucho en el tiempo lo hemos prolongado pues se puede explicar de forma mucho más sencilla más rápida pero básicamente ese es uno de los principales errores que se cometen manipulación manipulación de manos tocar con las manos cuando no debemos no tener un buen orden de alimentos crudos cocinados y el huevo suele ser uno de los podríamos decir uno de los protagonistas de este tipo de errores sino el que más es uno de los alimentos que más que está implicado en más intoxicaciones alimentarias junto al pollo por ejemplo son alimentos de origen animal que insisto de forma natural tienen estos patógenos no significa que el huevo venga malo del supermercado no no es que el huevo sale del culo de la gallina concretamente se llama cloaca no es el culo que es el pues eso no me voy a poner yo en términos veterinarios porque algunos si me está escuchando quizá se lleva las manos a la cabeza pero la cloaca que es pues eso es la cavidad de donde sale el huevo de la gallina viene ya contaminado porque dentro de la gallina de la mayoría de casos hay salmonella y eso está estudiado a lo largo de los años al igual que también está estudiada que bien hilo por cierto la siguiente cuestión que es el tema de la fecha de caducidad o consumo preferente vale cuando tenemos una duda quizá podemos hacer tengo algunos materiales en youtube hay un vídeo por si queréis echar un vistazo que explica las diferencias entre seguridad perdón las diferencias entre los conceptos de fecha de caducidad y fecha de consumo preferente que se utilizan aquí en españa cuando se utiliza cada uno y que es y que no es quizá también podemos hacer un episodio del podcast exclusivo para eso para explicar un poquito por encima pero básicamente cuando tenemos una duda sobre qué es un alimento que hemos comprado aguanta más tiempo menos es caducidad consumo preferente que es lo que hacemos leemos la etiqueta no tiene más en la etiqueta está toda de toda la información necesaria y ahí leemos si pone consumir preferentemente antes de o directamente nos pone una fecha de caducidad que tiene su día su mes y su año vale entre qué pasa que el huevo es un caso especial de alimento en el que ojo tiene fecha de consumo preferente según pone serigrafiado en el envase en cada huevo unitario sólo ponerlo en cada huevo unitario consumo punto pref punto y pone día mes y año eso quiere decir que a priori a todas luces sería una fecha de consumo preferente que sin entrar en detalles no es tan prioritaria como la de caducidad la de consumo preferente digamos que si te tomas el alimento un poquito después no te va a pasar nada claro que pasa que el huevo es todo lo contrario el huevo es un alimento que aunque te puede durar consumo preferente aquí me la voy a jugar un poco luego en edición si veo que me equivoco a lo corto pero te diría que una dos tres semanas a lo mejor sería la vida útil de un huevo será la vida útil aproximada o sea que podemos decir que a pesar de ser un alimento perecedero que dura o sea que no perecedero perdón cuando cuando alimento es perecedero es que dura poco tiempo en este caso el huevo no lo es dentro del grupo de alimento que es del alimento no que como hemos dicho tiene esos problemas de seguridad alimentar y tal pero claro son de la cáscara el propio alimento el propio huevo como tal aguanta bastante porque la cáscara a su vez por dentro hace ese recubrimiento esa protección es una capa increíble que protege el interior del huevo pero también tiene la particularidad de los patógenos fuera vale o sea es una dualidad entre que es muy protector pero también es un poquitín inseguro a nivel de patógenos pero claro si lo manipulamos mal sino el huevo a pesar de que por fuera tengo esos problemas el huevo por dentro está intacto salvo roturas obviamente y problemas de ese tipo entonces bueno que me estoy yendo por por donde no es el huevo es en ese sentido un alimento peculiar porque a pesar de tener fecha de consumo preferente establecida se comporta como una fecha de caducidad vale esos días que pone ahí no deberían sobrepasarse bajo ningún concepto hay muchos estudios y cada vez más informes de hecho yo creo que esto es algo que en el futuro se cambiará porque muchas intoxicaciones alimentarias de salmonella y tal suele ser ya os digo están no están relacionadas con el consumo de alimentos en mal estado de supermercados o de hipermercados porque la industria se controlan esos parámetros son niveles lógicamente en muchos productos y bueno en general se hace un seguimiento bastante firme de productos elaborados con huevo pero sí que como en casa suele estar asociado a una mala manipulación pues es un alimento que cada vez tiene más la mira fija por parte de la EFSA de la autoridad europea de seguridad alimentaria y bueno de otras organizaciones entonces yo creo que esto en el futuro se cambiará porque realmente es llamativo también pasa con el caso del yogur en este caso al contrario el yogur es un alimento que tiene fecha de caducidad pero se podría comportar no llega a ser un consumo preferente pero te lo podrías tomar unos días después sin problemas unos días o no mil años ni un mes ni nada de eso hay gente que cuando porque en este vídeo de youtube que os digo de diferencias entre fechas de consumo preferente y caducidad se habla de esto que os estoy contando del huevo y del yogur pero de una forma mucho más extensa cuando saqué ese vídeo hay gente que me dice ah pues yo le di a mis hijos el yogur un mes después no sé qué jaja yo jaja no señora se va a cargar usted a su crío a ver no lo vas a no te lo vas a cargar pero puede pillarse una diarrea bastante fuerte o un problema más serio bueno si hay una una bacteria un patógeno chungo quién sabe lo que puede pasar o sea que realmente cuando bajamos esos rangos tampoco os flipéis tanto y no demos alimentos que pase tantísimo tiempo vale si fuera un consumo preferente normal y corriente como puede ser un fruto seco por ejemplo en principio el alimento va a perder propiedades organolépticas o sea va a ser peor no va a estar tan bonito de esto pero no tiene por qué pasarte nada para la salud ahora tampoco nos flipemos por si acaso porque eso es un alimento en estado natural no natural a mí me he equivocado en un estado digamos como viene de fábrica pero en el momento en el que tú lo abres ahí pueden entrar partículas patógenos y han metido a la mano cuando no toca y una serie de cuestiones y a lo mejor eso está contaminado sin que tú te des cuenta entonces bueno nos hemos ido estamos hablando del huevo y nos hemos ido a frutos secos y a consumo preferente la verdad que estoy estoy cada vez más peor de la cabeza pero bueno lo que os decía el huevo es un alimento muy delicado y aunque tenga ese consumo preferente lo mejor es que respetemos esa fecha que no nos pasemos porque hay pruebas hay que además informe más análisis que se aumentan bastante los casos de salmonellosis si consumimos solamente una semana después de la fecha de consumo preferente el huevo o sea que ojito si vemos que el huevo yo sabe que es muy conservador y siempre las recomendaciones de seguridad alimentaria que deban a ser estrictas como deben ser para que no enfermemos y no tengamos problemas entonces si vemos que el huevo se ha pasado dos tres días yo no lo consumiría aunque parezca poco tiempo porque al fin y al cabo un huevo tampoco es un alimento no es caviar es decir un huevo a ver ya depende de si lo compras ecológico y de otro tipo que a lo mejor es más caro pero en general no es un alimento por el que pienso yo ni él ni ningún otro por el que te merezca la pena jugarte la salud así que mejor lo tiramos y cogemos otro y ese sería un poco la parte de seguridad alimentaria más en casa y refrigeración y todo esto la verdad que vamos llevamos ya un buen tiempo creo que lo vamos a dejar por aquí si veo que me olvidado algo quizá hagamos una segunda entrega pero suele ser un poquito lo más habitual del huevo conservación frío temas salmonell y demás y creo que ya está ya para terminar la parte final la quiero destinar un poquito a daros las gracias daros las gracias porque he quedado muy sorprendido por el recibimiento del apoyo que tuvo el último el anterior podcast a este que es el que hablamos un poquito de forma más seria no de pues de todo el tema de la cocina de qué pasa si no nos gusta cocinar y todo esto me gustó mucho porque tuvo bastante buena aceptación os lancé un pequeño reto al final que si no has escuchado el episodio y estás escuchando este te recomiendo que te pases por ahí donde hablamos del tema de la taza y todo eso y de bueno que quería saber un poquito si si realmente esto lo escuchaba alguien bueno sé que lo escucháis no pero como decía muchas veces vemos las estadísticas en pantalla yo veo que lo lee gente pero al final no se recibe tanto feedback o al menos no es tan frecuente como en las redes sociales como en twitter instagram o tweets por ejemplo que estamos ahora que es algo súper inmediato entonces el podcast es algo más a largo plazo y que sé que muchos escuches cuando estáis haciendo mejor deporte salís a pasear también me habéis dicho que lo escuches en el coche y me hace mucha ilusión porque me he dado cuenta de una cosa que quizás yo estaba equivocado es decir estaba equivocado todo este tiempo no sé tampoco si todo este tiempo pero mi mentalidad ha cambiado un poco porque es verdad que yo siempre considero mi actividad en internet en redes sociales todo lo que hago como un uno como un todo tanto lo que hago en twitter en instagram en linkedin aunque yo publique a veces cosas diferentes un poquito más adaptadas a la red social al formato incluimos ahí el podcast también en mi mente siempre ha sido todo como un uno y el que y si yo publico un contenido en un sitio ya lo va a ver todo el mundo de otro sitio de la red social y eso no tiene por qué funcionar así de hecho muchas veces tengo no miedo no estoy asustado no me despierto entre terribles sufrimientos por la noche pero sí que a veces está la inquietud esa de hoy no quiero repetir contenido por ejemplo esto que hemos hecho hoy de los juegos si queréis más información tenéis un montón de artículos durante varios años que tanto tanto que he escrito en el blog como de colaboraciones con medios incluso el año pasado si fue el año pasado porque fue hace ya unos meses hubo también un problema con una retirada de unos lotes de huevos en el país vasco en eroski también hay una aparición en televisión en la televisión vasca en la de hablando de eso como el huevo es un tema es un sí es un tema también llega a ser un tema de lo global que es es un alimento que genera tantos temas hay muchísimos contenidos en el blog sobre ello también os ha hablado un vídeo de youtube durante el podcast en fin es un tema muy recurrente y por eso mismo muchas veces me da pues tengo duda de oye porque voy a volver a hablar de esto otra vez voy a volver a comentarlo pero es a lo que he ido muchas personas de las que me habéis hablado me habéis dado ese feedback por privado de twitter también de instagram soy personas que no conocía o al menos perfiles o nicks o nombres que no me sonaban y lo cual me me ha llevado a replantearme ese tema porque seguramente si estás escuchando este podcast puede ser que no me sigas en ninguna red social o que me sigas y quizás no ves todo el contenido que subo lo cual como te decía me ha hecho replantearme ciertas cosas y voy a intentar a partir de ahora contemplar cada espacio de divulgación de una forma diferente y aunque se repitan algunas cosas hacerlo cada una pues intentar intentar hacerlo de una forma única ahora ya sabéis que aparte del podcast veis por ejemplo esa frase de ahora ya sabéis pues no tenéis por qué saberlo yo voy a decirlo todo desde cero como si todo fuera nuevo y ya está lo único que yo en mi mente parece que me siento más me siento mejor si lo integro todo porque quizás es como un todo pero bueno esta reflexión final la verdad que sobraba totalmente porque estoy aquí delirando un poco contando en mi intimidad pero bueno como me ha gustado y creo que ha molado os voy a repetir otra vez el reto porque os comenté que si me mandáis creo que era una berenjena un corazón y un plato un emollido un plato con un tenedor y un cuchillo que casi todo el mundo ha cumplido a la perfección que de eso me llegaron mensajes y yo por un segundo pienso esto porque me envía la gente esto y luego me acordé ah no que es que lo dije en el podcast tal no sé que no se aguanta os dije que si hacéis eso para ver un poco ese feedback y vamos a sortear una taza entre todas las personas que lo hicieron y tengo aquí esto delante creo que eso hizo unos 5 o 6 de momento que parece un poquito para toda la gente que lo escucha seguramente mucha más gente lo haya escuchado hasta el final quiero pensar ese podcast y seguramente sí solo que a lo mejor o no habéis querido hacerlo y tal pero vamos que no pasa nada erais de hecho mira tengo aquí la nota apuntada que pone oyentes del podcast que me mandan su feedback en formato de md para sorteo taza habéis sido de momento 6 personas lo cual es bastante más de lo que me esperaba no me acordaba y lo dije en el momento improvisado y lo mantenemos si me enviáis un estáis escuchando esto quiere decir que os habéis quedado hasta el final del podcast eso significa que habéis consumido todo el contenido y que yo no estoy aquí hablando ante una cámara y un micro solo lo cual le da agradecer y pues eso como os decía haremos un sorteo exclusivo para el podcast a partir de ahora intentaré traer por aquí muchos contenidos quizá que han sido utilizados en otros formatos pero que también pues son son temas interesantes y recurrentes y que yo creo que merecen la pena volver a rescatar al final la divulgación es eso no muchos temas son atemporales y hablar de los beneficios en nutrición de un alimento de la seguridad alimentaria en casa es algo que siempre vamos a necesitar así que voy a volver a traeros seguramente algunos temas que aquí en el podcast no se han publicado lo cual quiere decir que no existe son nuevos y de esa forma pues mantenemos el tema que dirigimos cuando lleguemos a lo mejor a mira como ha habido tanta gente hemos sido 6 cuando lleguemos a 15 personas por marcar una cifra 15 personitas haremos el sorteo de la taza que bueno este ritmo podría ser en el siguiente podcast sino al próximo comentaré os iré informando de cómo va todo también os digo que yo suelo grabar los podcast a lo mejor los publico no llega la semana estamos teniendo una frecuencia aproximadamente semanal este por ejemplo va a tardar más de una semana algunas veces nos hemos ido a los 9 10 días entonces desde que yo grabe esto hasta más adelante puede ser que hayamos llegado a la cifra hay un pequeño retardo con el que tenemos que contar aparte del que yo tengo vale entonces bueno vamos a ir cortando ya porque me enrollo un montón al final no sé la verdad si os interesará todo esto que os cuento pero bueno yo también me tomo estos formatos nuevos de Twitch y del podcast como un espacio más cercano más ameno al que se tienen muchas veces en redes sociales que al final te cansas un poco de hacer siempre lo mismo y me gusta bueno contaros un poco aquí la intimidad de las interioridades de los proyectos y del podcast y demás así que nada muchas gracias por el apoyo si enviáis ese mensajito ese apoyo para saber que lo estáis escuchando me hará mucha ilusión la verdad y entréis en el sorteo de la taza tecnóloga que tenemos por aquí que si no sabéis cómo es pues la tenéis en la web y también por las redes sociales y en todos sitios publicada así que nada más os agradezco un montón si habéis llegado hasta aquí y también a los que se han quedado por el camino a los que nos han dejado de escuchar en el minuto 5 y también gracias por pasarte a escuchar el podcast como ya sabréis soy Mario Sánchez tecnólogo alimentario y no tengo que decirlo de como ya sabréis es que son colegias que tengo bueno que me despido ya que soy muy pesado muchísimas gracias por escuchar o por ver este podcast si lo estás haciendo en youtube si no pues lo tienes prácticamente yo diría que sin cortes sin edición salvo alguna cagada que haya visto yo en edición esto irá sin cortes así que podéis verlo ahí y muchísimas gracias nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer podéis escuchar esto como siempre en spotify, iVoox, Apple y Google Podcast y hasta pronto y